Es un gusto saludarlos hoy jueves 8 de septiembre del año 2011. Comenzando con las efemerides en un día como hoy, en el año de 1824, nace en San Juan de las Abadesas, Cataluña, España, Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. Murió en Nueva York el 18 de julio de 1908. También en un día como hoy, pero del año 1847, tropas mexicanas enfrentarán a los invasores americanos en Chapultepec, en la batalla del Molino del Rey, donde los mexicanos combaten con heroísmo. En la batalla muere el valiente general o a jaqueño Antonio León, jefe de las fuerzas nacionales. Y para finalizar, en un día como hoy, también en la batalla del Molino del Rey, en Chapultepec muere el coronel Lucas Valderas, que luchó heroicamente en defensa de la patria. Fue soldado desde la lucha empanizadora de Hidalgo y combatió a Barradas en Tampico, una calle del centro de México, lleva su apellido en su honor. Estas fueron todas las efemerides en un día como hoy. Recuerden que es bueno estar bien informado de fechas tan importantes. Continúa con más información de 10 Noticias.